Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy de los PPP, de los PPP, de los mal llamados PPP, de la ley, de todo este follón que hay aquí con este tema. Ya sabéis que quería entrevistar a Iván, ahora le voy a comentar que se presente el mismo. Vamos a hablar todo lo que es relacionado tanto de la ley como de las razas que hay dentro de esta ley, el por qué, el cuándo se hizo y bueno, un poco todas las dudas que también nos habéis hecho llegar en el escenario que hice en mi página. Y nada, Iván. Buenas. ¿Qué te presentes tú? Así me quito yo el marrón. Vale. Buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Iván Cariches, soy administrador técnico profesional y técnico en modificación de conducta. Estoy especializado, entre comillas, tengo bastante experiencia con el tema de los supuestos PPP, voy a poner en el adjetivo supuestos, llamatizaremos. Bueno, vamos, aparte de ello, estoy como profesor en un centro de formación en Cartagena de la ANA, de la Asociación Nacional de Vestadores de Canejos Profesionales, impartiendo precisamente charlas sobre este tema, sobre los perros potencialmente peligrosos. Un poco más. Vale. ¿Un poco más? ¿No te quieres presentar más? Nada más, Caneo, yo creo que con eso estoy... Vale. Vale, como dices del tema de todo lo que encierne la ley PPP, entonces antes de empezar de lleno en el tema de los perros, sí que me gustaría que explicaras, porque estás más metido en el ajo, de quién la hizo, nada para dar nombres, pero sí un poco qué entramado había detrás de la creación de esta ley, el cuándo, que también creo que es muy importante, o sea, ¿cuál era el contexto en la sociedad española para que se llegara a crear esta ley? ¿Qué hizo que...? Y también un poco el por qué y el para qué se hizo, dentro de tu experiencia y de tu opinión. Perfecto, doy respuesta. A ver, la ley se creó en... se redactó en el año 1999 y entró en vigor en el año 2002. La ley fue creada por una persona del mundo del perro, entonces la ley, se decidió crear una ley de una ola, sí que es cierto que es una ola de ciertos ataques, la prensa sensacionalista daba luz a ello, un tío atacado, un rock báiler atacado, entonces ya se empezaron a estigmatizar ciertas razas. En los 80, por ejemplo, antes de que la ley PPP ya estuviera en vigor, ya existía algún altercado con ciertas razas. Entonces, a partir de ahí se empezaron a endurecer las leyes y se decidió crear una ley sobre perros potencialmente peligrosos, la finalidad, como dices, supuestamente, luego era mi opinión, la finalidad supone que es la tenencia responsable de estos animales, la tenencia responsable de los clientes, que solten los ocasionen daños, que hayan peleas entre ellos, ataques a niños, ataques a personas, y lo que viene a conllevar pues una tenencia responsable, no a globalizarlo. Esa se pone que es la finalidad. Mi opinión, detrás, obviamente, hay unos intereses, o sea, quiero decir que la finalidad no se ha logrado, porque realmente sigue habiendo la misma cantidad de perros, supuestamente, PPP, y no ha mejorado lo que es la calidad de la tenencia. O sea, se han merecido las leyes, se han impuesto muchísimas multas, pero realmente a favor del perro, que es de lo que se debería haber mirado, una ley que miras a favor del perro, realmente no se ha logrado. O sea, hay gente irresponsable que sería teniendo este tipo de razas, y realmente para mí la ley mira únicamente por intereses propios, perdón, no por el bien del animal. Y la ley en estos momentos se está logrando a las fiestas. Vale. ¿Por qué crees que han metido una serie de razas y otras no? Hablamos de intereses, quiero decir, aparte del desconocimiento, porque a la hora de introducirme con razas, hablamos de que varía siempre en la comunidad, en algunas comunidades, por ejemplo, el todo no ha estado con el PPP, en otras comunidades no lo está, en la variedad de comunidades, pero realmente, identificando la raza que son, en América Latina, en América Latina, en América Latina, en América Latina, realmente se guiará únicamente por un fenómeno, por el cuerpo del perro. También hay que decir que en otros países ya se empezó también con cierta dureza hacia estas razas, bueno, hay que copiar un poco leyes de otros países, que ya estaban incluso prudiendo la tenencia por culpa de ciertas razas. ¿El por qué estas razas? Repito, siempre digo lo mismo, o me sobran todas o me faltan muchas. ¿El por qué estas razas? Pues repito, genotipos, físicamente perros muy poderosos, perros potentes, perros que suelen tener un marcado carácter, eso es cierto, y bueno, pues puede decir que perro metemos, metemos esto, pero me sobran muchos perros con marcado carácter y afecto poderoso que no están en la lista. Y hay también que, por ejemplo, el pastoral del mar es un perro, el pastoral del mar es un perro que perfectamente puede causar la muerte en una persona, un perro con un registro de ataque a personas y otros animales muy elevado, el cual no está en la lista. ¿El motivo por el cual no está en la lista? Creo que no sería justo, si es que la persona que redactó la ley PPP, la encargada de redactarla, ha sido y es un reputado criador de pastores alemanes, y entonces sería tirarse piedras contra su tejado, ¿no? Porque vamos a meter al pastoral del mundo, ¿no? Básicamente es mi raza. Pero ya digo, para mí fue comandil. Tengo que ir a mostrando, o sea, para mí fue el dedillo. Bueno, repito, me faltan muchas razas y me sobran todas, literalmente. Aunque debo decir que hay ciertas razas que tienen características, que ahora lo hablaré puramente, que hay que tener en cuenta. Vale, ¿y qué es lo que...? Porque es una cosa que se ha discutido mucho, hay muchas versiones. ¿Cuál fue el contexto aquí en España para crear esta ley? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de alarma social? ¿O qué es lo que ocurrió para que de un día para otro se dijera, vamos a redactar esto porque con ese tipo de perros, XXX, ya sea de unas características, algunas absurdas como ponen que tiene que tener el pelo corto, se diera, o sea, ¿qué es lo que pasó para que pasara esto, para que se creara esta ley realmente? Sí, como bien dices, a ver, una alarma social realmente. Sí que es cierto que ocurrieron algunos incidentes y, bueno, modas, hay que recalcarlo, ¿vale? Las modas son malas, en una época en la que se usó el rock bailer, en la que estaba en moda el americano de Ulterrier, y, bueno, pero sucede igual que ahora, tenencias irresponsables, incidentes que ocurrieron, y, bueno, decidió, pues, darle... A ver, no digo que no se le da que dar importancia, pues si se han ocurrido esos hechos, oye, pues que salgan algunos y tienen que salir. Pero, bueno, hubo una persecución terrible y acosas hacia esta raza, eso sí que hay que decirlo, porque ocurrieron varios incidentes, aprovechando eso, y se dijo que hay que rebatar una ley sobre perros con desigualmente peligrosos. Se han visto perjudicados, entre comillas, los nuestros, los que en el PPP decimos, es mala leche, ¿no?, que está mi perro remetido. Podría haber remetido cualquier otro. Quiero decir, realmente, vamos a rebatar una ley sobre perros, pues, desigualmente peligrosos, por, supuestamente, abogar por una tenencia responsable. ¿Qué perrometemos? Venga, pues, el virus que ha causado, supuestamente, X ataques. Y esa fue la vara un poco de guiarse, porque es que no fue con ningún criterio, porque es que no tiene ningún sentido, ninguna base. Realmente la ley, si me gustas de los pies a la cabeza, no tiene nada más. O sea, lo que es la ley como tal, porque es un problema de matices, pero la ley como tal no tiene tiempo, ¿sabes? Vale, supongo que a la hora de crear la ley, a la hora de poner perros potencialmente peligrosos, querrían decir algo con estas palabras. O sea, realmente, potencialmente peligrosos. Sí, a ver. Porque hay que hacer un poco de hincapié en el potencial. Sí, el calificativo, para mí, a ver, para mí el calificativo que se utiliza es desmesurado. O sea, quiero decir, podían haber utilizado simplemente, bueno, cualquier otro calificativo, a ver, puede gastar una ley, para una tenencia responsable, de perros, en general, y ya está. Para mí, si ya de por sí estaban empezando a estar estigmatizados a ciertas rajas y mal vistas, el poner potencialmente peligrosos, como me dices, me parece un calificativo desmesurado. ¿Son potencialmente peligrosos? Te respondo más adelante, ¿no? Seguramente eso. Pero, bueno, también lo puede ser cualquier otra raja, quiero decir, pero es que potencialmente peligrosos. El porqué de utilizar este nombre para la ley es completamente desmesurado. Yo creo que si realmente hubieran mirado por el bienestar de las razas, si hubieran trabajado en la ley, si hubieran trabajado en la ley, lo de potencialmente peligrosos sobraba en absoluto. Porque potencialmente peligroso también puede ser un caniche gigante. Me parece un calificativo que es tan generalizado, es que, no sé, no tiene ninguna argumentación eso. Realmente, es que potencialmente peligroso, bueno, peligro en potencia puede ser casi cualquier cosa mal utilizada. Entonces, pero, bueno, creo que no se hace ningún favor. Claro, pero realmente, o sea, te vas a pensar y dices, bueno, vamos a encontrarle, vamos a intentar encontrarle un poco de sentido. Que no lo tiene, pero intentando razonar, dices, potencialmente no significa que sea, sino que en un momento dado puede llegar a ser. Entonces, lo que sí que creo que es cierto y que no se puede negar, o estoy muy equivocada, es que la potencialidad de la mordida de un tipo de perros a otro tipo de perros, con lo cual, la potencialidad de hacer daño de un tipo de perros, llegado el momento, no significa que tengan que ser, sino que llegado el momento de, pueda llegar a ser un tipo de mordida, ya no de perro, digo un tipo de mordida, a otra. Sí, sí, sin duda, sí, a ver, en ese aspecto, a ver, no podemos obviar, yo siempre digo, me parece, yo lo de Pérez, he visto como perros potencialmente poderosos, potencialmente poderosos, eso no se puede negar, son perros muy potentes, son perros con un alto instinto de presa, los que están metidos en la vista, pero que suelen tener gran tenacidad, perros con marcado carácter, se puede negar que son perros muy poderosos, hay más posibilidades de que el ataque es un American Blue Terrier, un American Staff, o un Rockballer, un Fila, que otro perro, no, o sea, las posibilidades seguramente sean las mismas o incluso mayores que muchas otras cajas que no están alegradas, pero las consecuencias sí que son mayores, o sea, eso es algo que no podemos obviar y los propietarios de PPP nos haríamos un flaco favor si obviamos eso, y tenemos un, en mi caso, por ejemplo, un Bull Terrier y un Cruce American Staff o con un American Blue Terrier, y creo que lo que estoy paseando, el mismo poder que un, os voy a compararlo con un perro de talla mayor, que un pasto alemán, por ejemplo, creo que estaría haciendo un flaco favor al perro, ¿por qué? porque las posibilidades de que ataque mi perro probablemente sean las mismas o incluso en algunos casos menores que con otras razas, pero si mi perro llega a atacar, las consecuencias van a ser mayores que las otras perros, eso sí que no se puede negar. Claro, entonces es cuando quizás, entonces es cuando quizás puede llegar a tener sentido el tema del potencialmente, A ver, potencialmente para mí sobraba lo que es el calificativo tan, sí, pero es que potencialmente, pero ha acompañado de peligroso, entonces no lo sé, con que se pueda que es peligroso, creo que sería suficiente, ¿no? O sea, realmente conlleva un peligro porque puede morder a un perro, puede morder a un niño, puede, sí, pueden causar algún daño, potencialmente peligroso, creo que lo de peligroso es un objetivo suficientemente fuerte, vamos a decirlo así, como para, como para aumentarlo y ponerlo potencialmente, desde mi punto de vista. No, claro, hablaba del potencial, el tema de peligroso, sí que sobra porque es, crea una alerta que no tiene tampoco por qué. ¿cuáles crees que en cuanto a comportamiento, te voy a hacer una pregunta dividida en tres, ¿qué diferencias crees que hay entre las razas catalogadas como PPP a otro tipo de razas en cuanto a comportamiento? Vamos a centrarnos solo en el comportamiento. Vale, referente a comportamiento, diferencia que hay entre las razas catalogadas ahora mismo en la lista PPP con otras razas, pues repito lo mismo, no se puede obviar que sí que exista adicción. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las razas que están dentro de la lista PPP son perros que han sido seleccionados para la pelea, en algunos casos y para la lucha, el perro es con una gran carga genética con actores también en combate con otros perros y entonces no se puede obviar en ese aspecto que a nivel conductual eso lleva a las consecuencias. ¿Cuáles son? Pues sí, las posibilidades de que un American Prigur Terrier se enfrenta a otro perro son mayores que un labrador, por ejemplo. ¿Por qué? Por la selección. Un American Prigur Terrier ha sido seleccionado para las peleas. Entonces, no podemos pedir que un American Prigur Terrier sea igual de sociable con sus congéneres, con otros perros, que lo sea un labrador, el cual ha tenido otro tipo de perros. Entonces, sí que hay ciertas características en el perro que los hace... Bueno, pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Vale? No se puede obviar porque son perros con marcado carácter con su selección y son perros con otros perros. No suelen llevarse bien. Son perros que en una pelea, yo puedo tener un perro de X raza al cual le gruña a otro perro y se dé la vuelta y diga, yo no quiero saber nada de esta historia. En el caso de un Star Fox un Tosainu o cualquier perro de los que está metidos en la lista, sí que es cierto que rara vez se van a echar atrás. O sea, si a tu perro le retan y los que tenemos perros de estas características deberíamos saberlo, son perros que rara vez se van a echar atrás. Hay un dicho, por así decirlo, es que nuestro perro nunca va a empezar la pelea pero va a terminarla. Esto quiere decir, muchas veces puede que nuestro perro no sea, yo por ejemplo mi perro no se mete en el perro. Mi perro va, incluso puede ir suelto y no habrá otros perros. Pero, yo sé que si a mi perro le provoca, va a entrar en agresión y lo que determina la pelea, pues por la diferencia de potencia con la mayoría de los otros perros pues se puede acudir a su casa. Que es cierto y eso sí que está, eso no se puede olvidar. Vale, por otro lado, claro, en esta ley no solamente hay presa, también hay otro tipo de perros porque, por ejemplo, el Doberman, el Doberman no es un perro de presa. El Doberman, la moría de un Doberman no tiene nada que ver con la moría de un Rockbayer o con la moría de un Pitbull o con un American. Un Tosainu tampoco tiene la potencialidad realmente de mordida de un Rockbayer o de un Pitbull o de un perro de presa. Entonces, claro, muchas, muchas personas hemos, bueno, por lo que más se ha difundido que la ley se centra en perros de presa. Punto. No, exactamente, a ver, sí que es cierto que en la lista PPP la gente se cree exactamente eso. Todos los perros que están en la lista PPP están en el poder que se produjeran la boca y no la van a ver. Luego son perros de presa y ya está. Han centrado eso. Mira qué bonita la compañía. Han centrado todos en eso. Entonces, es cierto que no. Por ejemplo, los que están en la lista ahora mismo de presa, el American Blue Terrier es un perro de presa, el American Staffordshire Terrier es un perro de presa, el Staffordshire es un perro de presa, el Rottweiler se puede considerar un perro de presa porque tú sabes igual, mejor que yo, que la presa sin acabo es un instinto. Entonces, si ya lleva potenciándose tantas generaciones para una selección de trabajo, yo he visto Doberman hacer presa. Hace 40 años había Doberman que mordían, perdón, igual que un pastor alemán, por así decirlo, pero debido a la potenciación de estos instintos, el Rottweiler por ejemplo se fue considerado un perro de presa. El Dober argentino es un perro que se está haciendo de mente, pero luego tenemos a Tita Inu, a Tita Brasileiro, a Tosa Inu, que realmente no son perros de presa al uso, o sea, no son perros de una mordida fija o lo que explicas, de una mordida tan fija como la que puede tener un American Blue Terrier o un American Stafford. Y una mordida muy potente, de hecho, en algunos de los casos como puede ser el del Tosa Inu, la Brasileiro, en potencia superan algunas otras razas. Pero no son perros, son perros, el Doberman que mencionas, el Doberman es un perro que parecen un entrayador, que no suele decir, son perros que te pongo por aquí, te pongo por aquí, te pongo por aquí, y sueltan bocados por todos lados. Mucha potencia de mordida, pero no es un perro que suela, que suma a presa. Pero sí que es cierto que los que están en la lista no todos son perros de presa al uso como tal, o sea, un perro de apresar y no dejar de cambiar la presa. Vale. Luego, el tema de... La siguiente pregunta, en cuanto a las diferencias entre las razas de las catalogadas en esta ley y en las demás, en cuanto a la educación que deben de recibir, ¿crees que hay diferencias o crees que perros y hay que educarlos exactamente de la misma manera? Vale, aquí te voy a responder y seguramente haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero yo voy a dar mi opinión basándome en mi experiencia y tengo que ser sincero. Y quiero dejar claro de antemano que lo dejo luego al final y adoro a los perros supuestamente peligrosos, pero, si tenemos en cuenta, como he mencionado, por ejemplo, un American Pivoterrier tiende a ser un perro combativo y no va a echar a atrás en un tele. ¿Tenemos que hacer el mismo hincapié a la hora de una socialización que la que debamos hacer con un labrador? Por ejemplo, el labrador. Pues la verdad es que no, porque las posibilidades de que un American Pivoterrier te dé problemas con otros perros comparado con un labrador o un... que se me da igual a la raza. Un perro con menos carácter y que sea más sociable por norma o con otros perros, pues es que es bastante más elevada. O sea, las posibilidades de que un American Pivoterrier, American Stafford y demás que llegan a entrenar y sin con otro perro, es cierto que son más elevadas con otros perros, ¿eh? El tema de las personas, si quieren luego ahí, cuando hacemos un anexo ahí de la pregunta y le responden. Pero con otros perros es que tiene bastante más posibilidad de entrar en un concalista de otras razas. Entonces, hay que hacer hincapié en eso que tenemos que ser conscientes de lo que sabemos. Yo siempre he dicho que nos haríamos un flaco favor si decimos la ley PPP, con perdón de la expresión, es una mierda. Lo es. Lo es. Para mí lo es. Para mí no mira por el bienestar de los animales. Pero, dejemos hablar por un momento de la ley. Realmente, te compras un Rottweiler y ves que la educación de ese Rottweiler debe ser la misma que la de un Yorkshire, por ejemplo. Para mí no debe ser la misma. Un Rottweiler, un perro muy territorial, un perro que suele ser un perro con un territorio bastante vado, un perro muy temperamental, hay que tener mucha experiencia para saber llevar ese tipo de perro. Entonces, para mí no nos lleva la misma educación. Para mí es que educara cualquier otro. Pero si hay que hacer hincapié en ciertos comportamientos porque puede acarrear en problemas de conducta en un futuro, para mí sí hay que hacer más hincapié en ciertos comportamientos. Vale. Te voy a hacer una pregunta que a mí me atrae a veces algunas cuestiones, pero sí diferencias de opinión. ¿Crees que tener en cuenta los instintos de los perros a la hora de la educación de este? ¿Hay diferencia en la educación de perros en función de su instinto? Sí, creo que sin duda. Sí se deben tener en cuenta los instintos del perro. Por ejemplo, mencionando los petripes, voy a salirme por un segundo, voy a salir por un segundo, voy a comprar un galgo y voy a comprar un galgo por el campo que era igual de fácil de trabajar que tiene la raza, que se deben un pinitalgo, que va a haber moverse una hoja y que se debe hacer una liebre. Pues, obviamente, creo que hay que hacer más incapacidad. Si los perros de pp, ustedes están exactamente lo mismo. Hay que hacer más sin el capié. Tiene distintos factores. Por ejemplo, a la manera de su género, a la manera de su género, es muy importante que hay que hacer sin el capié. En nuestro perro es de cachorro, vamos a acostumbrarle a otros perros. No tenemos que aislarle por el hecho de decir que hay más posibilidades de que haya un conflicto no se implica aislar al perro todo lo que nos ha pegado. Lo que tenemos que hacer es una tenencia responsable a nosotros, ya que la ley no ha hecho nada por eso, que vamos a hacer nosotros y vamos a negar lo que tenemos en la mano. Tenemos un perro muy potente que puede acarrear a su carácter algo conflictivo con los géneros podemos hacer hincapié en esa socialización del perro. En aspectos también de raza, por ejemplo, en la lista yo siempre hago dos diferenciaciones porque es cierto que en la lista hay dos tipos de perros. Hay unos perros que suelen crear problemas con sus congéneres con otros perros con su selección, perros de combate y demás. Y luego hay otros perros que pueden llegar a dar problemas con las personas. Por ejemplo, el American Piggy es un perro que con otros perros marca un carácter y la convivencia con otros perros se hace muy complicada. En cambio, las personas no son perros para guardar una finca que si puede te va la llave de casa y entra para que le rasque la barriga. Y es así, realmente, esos son perros muy sociables por eso. En cambio, luego nos vamos al otro extremo, si hablamos del caso del Rockweiler, el Tosa Inu, el Cila Brasileiro, son perros que con otros perros no suelen dar problemas. No suelen. Se han acostumbrado muchas veces y su selección así va a hecho entre varios perros el guardia y las personas. Con otros perros no, pero con la gente me pueden dar unos problemas. Entonces, por eso es que no sé qué perros que tienen. Me gusta un Cila Brasileiro, quiero un Cila Brasileiro. Me vamos a explicar un poco qué es el Cila Brasileiro, dónde para tener un Cila Brasileiro. Es un perro con un chato con un granidad, uno de los congéneros con los extraños, pero también es un perro para coger y tenerle la parte en el correo y tener al perro suelto, porque se puede comer al de correos. Es así, eso es elección realmente. eso es elección. Esto tenemos que hacer mucho incapital. Hay razas que con sus congéneres pueden traer problemas y luego hay problemas que lo pueden hacer con las personas de vida selección. En esa fe. 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 Vale. Otra cosa. El tema de... También, en cuanto a las diferencias, seguimos con la base de la pregunta. La diferencia de los perros catalogados como PPP y las razas que están fuera. En cuanto a el tema de la mordida y el tema de las peleas. A la hora de separar, es igual que un pastor alemán se pelee con otro perro a que un Pitbull, un American, un Robby's se pelee con otro perro. La manera de separar a dos perros que se están peleando o están teniendo una discusión fuerte. Bueno, que se han enganchado, vamos. Es la misma que un perro que no es de presa o hay que tener un conocimiento especial para llegar a separar un perro de presa cuando está atacando a otro perro. Vale, a ver, la pregunta es muy buena, obviamente, es algo que cualquier poseedor de un perro de presa, ¿vale?, debería saber. Diferencia, por supuesto, que hay. Hablamos de... Es algo muy sencillo de explicar, ¿vale? Un perro de presa va a fijar la mordida, ¿vale?, en el perro de un perro que va a la zona del cuello, orejas, las patas, fijan la mordida, ¿vale? Y son perros que apresan y buscan agarrar, que hacen presa y fijan la mordida, como nosotros yo no me indica. En el caso de otras razas, como pues el pastoralemán que mencionas, son perros, o incluso el dodemán, que he catalogado con el perro, son perros que en una pelea, pues bueno, pueden cambiar la mordida cuatro o cinco veces me dirigí y buscar hacer daño. A ver, daño pueden causar exactamente el mismo, o sea, se fuñican a matar, obviamente, pero la diferencia a la hora de separar una pelea, disculpa, entre esos dos tipos de perros, por así decirlo, que expones, si hay diferencia, no lo mismo si hay un perro que ha fijado la mordida, hay que saber cómo actuar, cómo conocerlo, a dos perros que le cambian mordida, cambian mordida. Hay bastante diferencia en ese aspecto. Y la mordida influye, por supuesto, hablamos de que la potencia de mordida de un American Bull Terrier o incluso un Staffordshire Bull Terrier, que es un perro que puede oscilar los 14 kilos, un Staffordshire Bull Terrier, la potencia de mordida es mayor que muchas razas que le triplican en tamaño. Pues eso tenemos que tener en cuenta. A la hora de aclarar la misma a la hora de separar y a la hora de la tenencia, tenemos que saber lo que tenemos entre manos. O sea, hay gente que se compra un Staffordshire Bull Terrier, que es un perrito pequeño y es un perrito pequeño pero que es una tiraña si entra en agresión. Con una boca que muchos perros de 35-40 kilos no la tienen. Entonces, sí que es un factor a tener en cuenta. Vale. Tú hace relativamente poco una mala experiencia con tu perro, con Arti, que lo digo para que expliques un poco la manera que hiciste para separar fueron dos Robbailers que atacaron al tuyo, dos Robbailers que atacaron a un Bull Terrier, que el Bull Terrier es el tuyo. Lo dejaron muy, muy, muy malherido, pero el tío está ahí ahora dando saltos. ¿Qué hiciste para poder separar a dos Robbailers sueltos literalmente matando a tu perro? Vale, como cuentas, sí, bueno, la experiencia esa ha sucedido hace poco. Aquí, él sigue, por suerte, Arti, le tenemos aquí dando saltos todavía. A ver, la forma de actuar no fue sencilla, así que, en situaciones así, lo más normal, es que te pánico, no sepa cómo actuar, te bloqueas, puede que no se ocupa. También en nuestros perros está en riesgo. Lo que ocurrió es volver un poco en contexto para que la gente en un tiempo. estaba dando tranquilo y aparecieron dos Robbailers y voy a decirlo muy claro, los Robbailers no tienen absolutamente ninguna manera. La grupa está detrás del responsable que es el propietario. Aparecieron dos Robbailers y bueno, no atacan mi perro de raza de los perros. No tuvo posición alguna, no tuvo opción de defenderse en ningún momento. Entonces, los dos perros lo que hicieron fue engancharle de una de la ciudad del cuello y el otro por la zona de la zona. Estaban atacándole y como bien dices, a matar. El propietario, por llamarla de alguna forma, había intentado ahorrarme calificativos. En ningún momento puso de su parte por lo menos lo hizo lanzar alguna patada y ya está, que luego lo reparticaremos. No hay una patada de un perro cuando está peleando. Así que me tocó actuar pues deprisa corriendo pero con fialdad y con fialdad. Exactamente, pues la experiencia en ese aspecto me ayudó bastante. ¿Vale? Yo el primer perro que había que quitar encima era el que tenía el cuello. Tenía un perro en el cuello enganchado. Yo sé que esa zona es más delicada y puede llegar a enganchar en cualquier zona y desagradar al perro en 15 segundos. Y nada, no tenía forma de provocar en ese momento la asfixia ni nada porque lo intenté con el cuello que yo era imposible. Así que viene corriendo hacia casa a coger mi cuña que la tengo luego los equipareos pero la tengo siempre encima de la mesa. Me he cansado cuando el ciego. Me viene corriendo porque fue aquí al lado de casa mi propiedad. Y nada, pues vine corriendo por la cuña dejé a los perros peleándose que se entienda ¿Vale la cuestión? Me viene corriendo cogí la cuña y primero separar que hay que priorizar sobre qué perros separar primero luego si quieres lo hablamos más ampliamente que al perro que más daño lo he estado causando introduje la cuña en la bandíbula del perro con lo que me voy a colocarme ¿Vale? Me voy a iniciar al perro le abrí la boca le pedí al propietario que le separa y luego hice lo mismo con el otro perro que le tenía por la zona donde estaba moriendo por la zona del abdomen y por la ingle y demás. Entonces fue complicado no es fácil la asfixia en ese caso porque la asfixia también depende de mucha función del collar que lleva el perro a veces que sí que puede ser útil pero no sencillo hay que tener en cuenta que son dos perros en los cuales es lo que hablamos un rockwilders suele ser desconfiado con los extraños y suele tener temperamento la suerte es que ni siquiera redirigieron la mordida a cien de personas para eso también fue la suerte porque justamente podrían haberla redirida por suerte quedó ahí pero ya digo la forma actual fue la utilización de la cuña que no es hacer si no ya hubiera probado otros métodos pero en ese momento sabiendo que tenía la cuña cerca por lo que esté y dije por 15 segundos que tarden un illo y volve la utilización de la cuña le iba a salvar la vida para hacerlo más rápido así que esa fue la manera de actuar el proyectado luego se iba a subir perros en el brazo y al veterinario esa fue la forma Vale explica qué es la cuña y por qué es necesaria para los perros para las personas que tienen perros de presa ya vamos a dejar de lado el tema del PP sino porque como dices hay otros perros que no son de presa pero sí que la gente que tiene perros de presa sepan cómo llega un momento cómo separar cómo abrir la boca a tu perro Vale sí la cuña que puede parecer que sea algo referente a la cuña voy a decir algo puede parecer que es algo relativamente moderno por así decirlo y la cuña es algo que lleva muchísimo tiempo utilizándose por desgracia debo hacer mención pero en las peleas de perros por ejemplo en los fosos se ha utilizado la cuña gente que no quería que supe perros se bañaran terminaba la pelea por la manera de abrir la mandíbula con una cuña con una cuña evolucionando como herramienta pero la cuña siempre ha existido cuerpos de policía en diversos países también suelen llevar cuña por si un perro operativo muerde alguna persona realmente puede conllevar denuncias y demás entonces por si acaso llegas a morder a alguna persona en exceso no pudieran utilizar el suelta que no suelen tener suelta no tiene que decir nada que no sepas pero policía muerdes y punto ya le soltaré pues para según que perros y que mordidas también lleva la cuña la cuña a ver que se vea bien me dice se ve bien o no pero de forma lateral vale un poquito más lejos un poquito más lejos vale aunque es cómodo de coger igual pero es con cinta aislante y nos damos cuenta que no se aprecia bien aunque bueno en el vídeo que vamos a contar luego se ve perfectamente pero suele tener el macro short y va de forma ascendente vale y va siendo más fino este punto es miro que no se va a apreciar bien no creo pero bueno se ve ¿no? al punto que lleva vale vale va de forma ascendente va siendo más fino ¿para qué? a la hora de introducirlo en la mandíbula tiene que ser muy finito para llegar al tope de la mandíbula para qué sirve lo explico ya para qué sirve la cuña la cuña explica la cuña realmente nos va a salvar de estar presenciando algo muy desagradable como puede ser la pelea de un perro hablamos de perros de que según que razas siempre y cuando el otro perro en todas las situaciones o ponga la resistencia pueden estar incluso ahora vale entonces aparte de los baños van a causar y aquí ya que nos ayuda a que literalmente en un minuto en un minuto como mucho vamos a tener controlada la situación y vamos a tener abierta la boca del perro vale realmente por ejemplo hacer un matiz con lo que comentabas antes de la diferencia entre pastores alemanes a la hora de morder y perros de presa en este aspecto tenemos una ventaja a los propietarios desde mi punto de vista separar un perro pastor alemán etcétera no se ha visto en alguna pero es muy bien jodido hablando mal vale porque morda aquí morda allá morda aquí morda allá me giro me voy para este lado y es bastante más complicado porque como nos fijan una mordida es más complicado en ese aspecto tenemos la ventaja vale un perro de presa por norma va a apresar un chico vale y va a buscar apresar qué nos permite la cuña vale además no podemos utilizarlo obviamente hay otros métodos que aplicaremos aparte de la cuña como alternativa si no la tuviéramos a mano pero la cuña nos permite que en un momento en un punto de minutos en un segundo se abre la boca de un perro vale el perro al momento que tiene hecha la presa ya lo que dice en un vídeo vale que vamos a apuntar vale pero la boca del perro es que si te damos un sentido como introducir la cuña vale este es la cuña del perquería el asai de madera el asai de madera y también el asai de plástico vale que los plásticos también están tratados y hay ¿vale? es un plástico muy resistente vale pero esto no se rompe vale esto no lo rompe un perro ni se rompe nada entonces se introduce la boca del perro y lo que he dicho el perro tiene la boca le ha hecho la presa hace la presa al perro y le ha hecho la cuña ¿vale? la mandíbula y a vez tengamos la cuña la mandíbula hacemos palanca ¿vale? la boca acabaríamos abriéndola en ese momento tenemos que tener la situación controlada con otras pausas que se ir y ahí ya podríamos liberar al perro pero nos permite de verdad salvar literalmente la vida a muchos perros ya sea nuestro que ataque o el otro que está recibiendo el ataque y muchas situaciones hacia perros hacia personas la cuña es una herramienta que para mí cualquier cualquier propietario de un perro potenciadamente peligroso por la lista si no vayamos por la lista o de un perro de presa aunque no esté en la lista debería tener porque de verdad nos va a ayudar muchísimo vale vamos a poner ahora el vídeo ¿quieres comentar algo? pues yo ahora lo pondré para que lo vea la gente ¿quieres comentar algo del vídeo antes de que lo ponga? sí quería comentar únicamente a ver el vídeo que se va a poner es un vídeo que está bastante bien es un vídeo muy completo el vídeo está en inglés ¿vale? iba a grabar un vídeo con mi perro los demás que me hagan mi perro tiene muy trabajado el suelta y en el momento que nota la cuña cerca ya abre la boca entonces no iba a ser tan ilustrativo como el que se va a apuntar está en inglés y le lo entenderéis pero no es falta saber en inglés entiende perfectamente que lo que busca es la maniobra que hay que hacer lo único que veo malo en ese vídeo ¿vale? y es completamente desaconsejable es que si os fijáis en el momento en el que coge la cuña ¿vale? lo hace dos veces no me equivoco coge la cuña y lo que hace es que se ve la mano por delante del perro ¿vale? a la zona del cuello ¿vale? eso jamás debemos hacerlo ¿vale? de daros cuenta que si está enganchado con otro perro quizá en ese momento si tengamos nos permita el enganchar por la zona del cuyo por delante pero aunque sean perros de tres también cambien la mordida ojo no hablamos de que se tire en 25 minutos la misma mordida perfectamente si esa mordida no está boca llena hay que mejorarla o bien abre boca y busca llenar la boca o puede buscar mordida en otra zona y que esa zona se busca más en la zona en la que no tiene que estar así que la zona en el vídeo la zona del cuello no hay que invadirla para más con el cuello por delante ese matiz es muy importante es el único que le voy a dar el vídeo por lo demás es un vídeo que lo veo bastante completo y es un perro que se hace también hay que tener en cuenta que es un perro que es una simulación no es una situación real es un perro que no es una agresión real pero que es una discusión de presa como va a nicolar el perro nos va a ayudar bastante nos va a orientar bastante en ese aspecto es un perro que es un perro vale pues ahora vamos a poner el vídeo para que lo podáis ver i'm going to show and stretch down and keep working but keep control of the dog's neck keep the dog up in the air you have to keep the dog between your legs you do not grab a dog behind it like this do not do that vale Iván vamos a cambiar un poco el tercio hace poco hubo un artículo que con respecto al tema de los abandonos y de la saturación que hay en las en las protectoras y daban un dato que la verdad es que da rabia y escalofríos a la vez y es que el 50% de los perros toras y en las perreras son catalogados PPP entonces ¿cuál crees que es el motivo por el que han aumentado tanto el abandono de ese tipo de perros? vale creo que aquí abrimos primero perdón que estaba abriendo agua hay dos tipos de factores creo que primero la crianza masiva y obviamente ilegal en este tipo de perros son perros que se han puesto de moda muchos de ellos siguen de moda ahora y bueno es una persona en vez de adquirir cuando queremos adquirir cualquier tipo de perro pero en este caso hablamos de decisiones y en este caso más aún si cabe te van a buscar un buen profesional ¿cuál es el problema? una persona dice un Rockweiler por ejemplo que mete mil anuncios mete Rockweiler en tal sitio en su localidad no entra Rockweiler por 150 euros se compra un Rockweiler por 150 euros ¿cuál es el problema? bueno para empezar que eso es un delito porque ya está perseguido porque la que es legal es un delito bueno tanto el que lo compra como el que el que lo vende pero se sigue practicando por eso digo que naturalmente hay que activar el apudito no está haciendo lo que realmente tiene que hacer porque ahí podría cortarlo perfectamente de raíz pero bueno se llega a adquirir ese cachorro Rockweiler 150 euros ¿qué garantías tenemos nosotros de un perro de los cuales conocemos absolutamente todo ninguna no conocemos nada de sus padres no hay ningún tipo de selección una selección base me refiero buscando las actitudes básicas de la raza y actitudes innatas pero un equilibrio entre la raza no lo tenemos y debemos tener en cuenta que muchos problemas de conducta son hereditarios vamos la genética incluye mucho que matizar ¿vale? entonces si compramos un perro que se tira 24 horas al día en día cerrado las posibilidades de que ese perro tenga problemas de conducta son bastante mayores que si acudimos un perro a un profesional entonces para mí primero culparé al que cría al que cría de forma ilegal no miento ninguno hacia la raza ni de real carácter ni absolutamente ni de finalidad de la voluntad es en primer lugar en segundo lugar podemos negar que hay mucha gente que dice ¿quieren los valles? ¿con qué? porque he visto uno en la televisión o en una película hoy he visto una película en la que salía un rottweiler pues mira qué guapo el perro quiero un rottweiler sabemos realmente lo que estamos adquiriendo por desgracia no voy a dar un tanto por ciento porque es que no lo reconozco es imposible saberlo pero por desgracia un tanto por ciento ni elevado la mayoría de gente que adquiere este tipo de perros no sabe lo que está adquiriendo es que por ir más allá es que mucha gente que a mí esto me saca de mi casilla lo reconozco dice que te vas a reír pero American Stanford American Stanford Sighter un mexicano etcétera si es que mucha gente que no sabe que no sabe ni cómo se adquiere el perro que tiene que no sabe absolutamente nada o de sus cualidades tanto físicas como conductuales y más que luego hay individuos en el mundo pero si es que realmente hay gente que no sabe ni esto tampoco podemos pedir mucho pero si se compran un perro por ciento cincuenta euros el perro crece tiene cuatro meses en cuatro meses empieza a marcar otro perro en seis meses el perro tirada la correa ya saca a otros perros muerde a mi madre o la bruñe el perro ¿dónde va? la perrera ya está ¿esta persona deja de criar? no ¿por qué no deja de criar? por el mero hecho de que no se ha perseguido realmente y ahí por ejemplo lo digo que atacó a la ley pero realmente ahí es donde debería hacer bastante más hincapié en poner multita por no llevar un mozal que tiene con el perro por el campo a la persona ilegal están dando idea a que las perreras como bien dicen pues en temas de estos de estos perros o cruces luego por la irresponsabilidad de quien compra un perro a estas personas que tiene la culpa que lo compra y que lo vende la irresponsabilidad de estas personas que no tienen por contento lo que están ascribiendo lo compran y lo único que están haciendo es ayudar a este tipo de personas porque ni la persona va a dejar de criar y lo más probable es que esta persona que acabe llevando al perro la perrera la perrera en el mejor de los casos se ha mencionado porque se ven muchos disparates pero bueno acabarán la perrera pero a lo mejor ese rottweiler sacaba la perrera pero dice mira es que este perro me ha salido malo voy a comprarme otro quizá acabará comprando este perro rottweiler u otra raja para mí el problema es ese la cría ilegal sobre todo masiva ilegal y la tenencia responsable es que la tenencia responsable me preocupa mucho más que la ley sí y casi que añadiría dos más las modas porque parece que se ha puesto de moda ahora tener un PPP un montón de perros tipo Pitbull American no tanto Rob Byron ni Doberman ni sobre todo tipo esto tipo Pitbull tipo Stafford bueno hay como una inundación ahí se ha puesto de moda por todos lados para mí yo creo que uno de los factores es ese también la cría entre amigos y tal tengo un perro una perra y crío y se lo reparto entre mis amigos como si fueran cromos y luego él lo que hemos estado hablando antes el desconocimiento que hay que da un perro de este tipo de que hay detrás de este tipo de perro de la responsabilidad que hay detrás de este tipo de perros del tipo de como llegar a tener de este tipo de perros y sumado a lo que has comentado pues porque digo el aumento en abandonos de este tipo de perro cada vez va a más sí no además quería comentar quería comentar que además es que tiene razón en eso lleva razón en eso y además es que realmente este tipo de perros en su día y a día de hoy por desgracia también tiene que juventud voy a decirlo que muchas veces como un signo perdón de de ser más ¿no? de tienes un pitbull eres por así decirlo como que te da más estatus hay gente que entre bandas entre pandillas etcétera se puso muy de moda porque era como que el que tenía un pitbull era bueno era más ¿no? era lo más tiene un pitbull y mira y mira que por desgracia se pusieron muy de moda a día de hoy sí que es verdad que por ejemplo el tema de otras razas tipo Rod Bailer Doberman perdón Atitainus en pocos también y demás los que más están de moda es sobre todo American Stafford y Cruces de Este así que es cierto que están están muy de moda American Stafford y Perro que hay que saber llevarlo obviamente pero sí que está muy de moda pues sí vale vamos a que ya queda poco tiempo vamos a hablar un poco de las preguntas que han dejado las personas que querían comentar eh algunas y me contestas dentro de lo que quieras contestar vale contestaré a todo que esté en mi mano vale mira Laura dice ¿ves posible que en un futuro se realicen evaluaciones individuales de cada perro para ser considerado PPP? a ver veo posible ideal eso es lo que le diría ideal eh la verdad es que lo veo difícil honestamente en nuestro país lo veo muy complicado pero por lo que hablábamos eh realmente eh si mirásemos y dijésemos pues mira es que realmente está mirando si está haciendo una ley mirando por el perro y por el bienestar del perro pues sí que lo vería algo algo viable el problema es que repito para mí sigo viendo intereses detrás entonces siempre que haya interés detrás no interesa esa parte sería lo ideal sería maravilloso en otros países por ejemplo eh a los perros se les pide un se les hace un test por así decirlo tienen que pasar más pruebas de actitud eh y serán considerados potencialmente peligrosos o no aptos o no según como como pase en ese esa prueba de actitud será maravilloso que aquí lo hicieran en España pero para mí con PPPs y sin PPPs que cualquier propietario de un perro tuviera que pasar ciertas pruebas eh para tener para tener un perro eh y ya serán las pruebas las que determinen si ese perro es apto o no que muchas veces hay perros no aptos ojo y y también si la persona es apta para la tenencia de ese animal pero a día de hoy debo decir que lo veo imposible y de hecho con cosas como la que hace poco se ha hecho muy viral voy a comentarla sin extendernos pero el tema de Illescas que le sonará aquí en España le sona a mucha gente un ayuntamiento que intentó prohibir que los perros salieran a la calle literalmente en en una franja horaria a las 7 de la mañana a las 10 de la noche no se llegó a poner en vigor pero se intentó pero realmente es que hay síntomas no se llegó a poner en vigor pero está puesta en su página web sí exactamente a ver yo me puse en contacto con yo lo hice público en mi en mi y nada la gente me preguntó y le extrañaba y ya ante la duda pues me decidí a llamar al ayuntamiento y la verdad es que la explicación del ayuntamiento ya hablé con medio ambiente tampoco tiene mucho sentido común ¿vale? porque la explicación fue que les hicieron rebastar una ley sobre perros potenciadamente peligrosos y que metieron esa normativa pero que en ningún momento entró en vigor de hecho dije que por qué no retiraron o por qué no han borrado esa parte o sea si realmente no ha entrado en vigor qué hace ahí esa normativa porque dice que llevan muchos años y encima se quejaban para más simple y que para mí no tiene sentido alguno nos echaba la culpa a los que nos quejábamos que pones que claro estoy de recibir llamadas recibo llamadas pero dije disculpe digo yo si voy a ir a yestas de vacaciones por poner un ejemplo y me meto a la página web y la envío en el ayuntamiento que salga a la calle cuanto menos te llamo y te digo disculpa que es esto de que mi perro no puede salir a la calle entonces es cierto o sea no es tan vigor pero la ley ahí está puesta o sea en la ley PPP de IESCAS en el ayuntamiento supone que no pueden salir los perros de 7 a 10 de la noche entonces veo que avanzar no se ha querido avanzar eso es lo que veo por eso referente a la pregunta Laura lo veo muy complicado porque creo que lejos de mirar por el bien de los perros estamos mirando por el bien nuestro cuando digo nuestro es de los de arriba de los que hacen las leyes entonces siempre que se mire en esa dirección va a ser muy complicado que avancemos hasta el punto de hacer una ley que realmente mire por ellos ojalá me equivoque por desgracias así EREA dice yo tengo un PPP y creo que es injusto tanto papeleo que realmente nos sirve más que para pagar lo único útil es el seguro que creo que deberíamos tener para cualquier otro perro lo que vería mucho más efectivo es un curso obligatorio que enseña a los principales y de paso se evalúe también a los posibles propietarios ¿crees que sería útil y efectivo que todo aquel que tenga perro no solamente que esté catalogado en esta ley tenga que tener un carnet o pasar una formación tanto el propietario como el perro ITV anual para controlar realmente tanto el bienestar del perro como la educación sociabilidad y todo del animal también que se ha mantenido la formación A ver la pregunta es muy interesante y debo decir que bueno es un tema que yo me he reunido con gente del mundo del perro que tiene propiedad bien en buena propiedad a perros catalogos como PPP y nos hemos reunido porque tenemos en mente ciertas cosas y una de las cosas por las que abogamos es precisamente por esa porque cada propietario cada persona que quiera adquirir un perro catalogo o PPP que va a adquirir un cachorro antes de adquirir el cachorro esta persona tiene que tener unas nociones mínimas ¿vale? tienes que conocer mínimamente tu perro por lo que hablamos perdón por evitar no ponemos el desconocimiento es lo que nos va a llevar a cometer errores repito entonces el conocer que es un dog dealer que es un tindu que es un american staff o que es un staffie eso nos va a ayudar bastante y el tener unas nociones básicas básicas de manejo de estos perros y demás pues sí que nos ayudaría bastante entonces creo que sería maravilloso y bastante bastante afectado que cualquier persona que quiera adquirir un perro perdón pues diera un curso de 3 semanas 4 semanas en el cual se le vean nociones básicas sobre esa raza en particular sobre perros el manejo y se vea mediante un examen si está capacitado o no está capacitado para esta persona para la tenencia de bicho animal creo que sería muy muy interesante la verdad difícil lo veo por lo que hemos hablado antes por el tema de intereses y demás pero creo que sería muy interesante y sería realmente una solución que sí que sería una solución firme y que realmente solventaría muchos problemas porque hablamos que la mayoría de problemas como mencionaba antes con el tema de abandono en todos los temas que hemos tratado aparece la palabra la palabra irresponsabilidad entonces si buscamos una tenencia más responsable creo que esta sería la forma más eficaz de lograrlo el hecho de de que quieres adquirir un perro PPP perfecto pero antes de haces esto de hecho en países como Holanda creo que si no me equivoco ya se está ya se está practicando para adquirir según que perros antes tienes que demostrar tener unas opciones mínimas claro y además no solamente es el tema de unos mínimos conocimientos que tiene que tener debería tener la persona y la obligación de educar al perro también pasa o sea la obligación de que pase por una educación del perro sino que además incluiría también el hecho de antes de tener el perro qué tipo de perro te va bien o puedes tener en función de tu ritmo de vida de tu personalidad del tipo de energía que haya en casa porque aunque tú quieras escoger un pitbull o un rock bailer en una camada cada individuo es diferente entonces unos tendrán más temperamento otros tendrán menos temperamento las energías cada uno va a ser diferente entonces también es no solamente si estás capacitado para tener ese tipo de perro sino seleccionar una vez tengas claro vamos a llamarle o vamos a decirle qué tipo de energía es la que tú necesitas para que tú puedas llegar a a controlar o a educar o a convivir con ese tipo de perros porque luego están los temperamentos de cada uno de ellos a nivel individual sí a ver por supuesto a ver hablamos de que estamos generalizando sobre las razas vale que sí que es cierto que cada una tiene unas características normales el americano tiende a ser perdón un perro conflictivo con otros animales pero no todos tienen que serlo vale estamos hablando de forma generalizada porque si lo ponemos a la individuo por individuo es imposible obviamente pero lo que menciona sí que es muy cierto vale hay gente que debemos saber y ser conscientes de qué queremos si somos capaces de tenerlo si vamos a darle lo que realmente necesita y sobre todo la selección por ejemplo si yo quiero un perro para compañía un rottweiler es un excelente perro de compañía ojo sabiendo lo que tenemos entre manos sabiendo que podemos darle lo que necesita es un excelente perro de compañía pero si yo quiero un rottweiler para compañía me voy a ir a comprar rottweiler de compañía a un criador que selecciona perros de trabajo no tendría mucho sentido no tendría sentido alguno realmente ¿por qué? pues porque esos perros van a tener un carácter más marcado una territorialidad perdón bastante más elevada un instinto de presa bastante más elevado y son perros que van a ser mucho más difíciles de manejar si quieres un perro para compañía busca un criadero que tenga rottweiler para compañía rottweiler o cualquier otra rata entonces la hora de la la hora de la selección sí que es muy importante saber qué individuo seleccionamos y sobre todo lo que mencionas estamos preparados para la tenencia de estos perros o no entonces en ese aspecto los cursos también nos ayudaría quizás nos podrían guiar no mira pues para tu ritmo de vida no te compres un American Staff por un un pitbull me da igual si no estás dispuesto a hacer ejercicio con él o no te gusta para nada el deporte porque lo necesitan lo necesitan y si no se lo das que cuando aparecen los problemas entonces tenemos que saber lo que queremos sin dejarnos llevar por caprichos o por estereotipos o sea no gusta perfecto pues cuando veas uno por la calle a la caricia pero no te compres un perro por capricho que no vas a poder darle lo que necesitas pues sí a ver más preguntas a Julio dice tengo un American Pitbull además he tenido muchos clientes tanto con problemas de conducta o que necesitaban unas pautas básicas y las técnicas utilizadas en cada momento han sido exactamente igual que el resto de razas mi pregunta es ¿realmente hay una forma de educar a estas razas y en caso de que así sea ¿a qué es debido? supongo que se refiere evidentemente si realmente hay una forma diferente de educar a estas razas y si es así ¿a qué es debido? vale es un poco lo que hemos mencionado antes ¿vale? solo que abarcaríamos pero sí hay una forma a ver no es una forma diferente de adistrar o sea no hay una metodología diferente para adistrar un pitbull por ejemplo como mencionan esta pregunta no es una metodología diferente es hacer más hincapié en según qué aspectos ¿vale? es que es lo que digo tenemos un gol de o cualquier retriever me da igual un gol de un labrador pues es que sabemos que en ese aspecto las posibilidades de que sea un perro conflictivo con otros perros son menores entonces la socialización de ese perro con otros perros se hace mucho más fácil ¿por qué? porque vas al parque vas a certificar le juntas con otros perros que se acostumbra a ellos y es que por norma no te van a presentar ningún problema por norma lo que han vivido es un mundo pero por norma no ¿por qué? porque suelen disfrutar de la compañía de otros perros y les gusta jugar tenemos un American Pilterrier con espíritu combativo que no debemos obviarlo eso un perro con marcado carácter pues oye podemos tener en cuenta que no es una educación diferente es hacer hincapié en esa socialización no significa privarle de estar con otros perros ni mucho menos no significa llevarle al mismo sitio que se llevaría a un labrador vale en ese aspecto exactamente lo mismo pero estar muy encima o sea al mismo signo de agresión juegos de dominancia que comienzan con muy temprana edad yo he visto American Pilterrier con 3 meses pelearse a matar con 3 meses vale entonces tenemos que tener muy en cuenta eso vale hacer hincapié en una buena socialización por eso digo que en ningún perro se debe pasar por alto una buena socialización es importante en cualquier perro pero hay ciertas características en estos perros que hacen que sea muy importante el estar encima a la hora de juntarle con otro perro ten todos los ojos encima y presto toda tu atención porque seguramente en algún momento tengas que corregir algo que el perro esté haciendo mal por evitar problemas futuros entonces no es una metodología en sí pero sí tienes que hacer hincapié en las características de los perros al igual al igual con el tema de lo que hemos comentado perros que con otros congéneros no suelen ser combativos por norma pero con las personas sí pues vamos a hacer hincapié en ello tenemos un fila brasileiro le metemos en casa cuando tengamos visita vamos a hacer mucho hincapié en ello no queremos un perro para guarda pues vamos a hacer hincapié entre la gente vamos a observar cómo recibe a la gente que no muestre ningún signo de agresividad que no muestre ningún signo de dominancia que no muestre si lo muestra a cortar de raíz obviamente entonces eso es a lo que me refiero no es una educación diferente es hacer hincapié en que sí que es cierto que tiene unas características por norma y debemos estar muy atentos para cortarlo de raíz obviamente para evitar problemas futuros vale lo único que tengo de los PPP es su mandíbula que en caso de pelea como puede pasar con cualquier otro tipo de perro estos no sueltan cómo gestionarlo esto ya lo hemos comentado bastante extensamente es el paricio no, está saltando porque ya hemos explicado el tema de la de la mordida y cómo separarlo y tal ya lo hemos hablado bastante con el tema de la cuña y todo esto porque si no no nos va a dar tiempo a dar todo Eze dice ¿qué podemos hacer para desmitificar la agresividad de los PPP? llevar bozal implica agregar inseguridad en el perro llevar bozal asusta a la gente y contribuye a mitificar la leyenda nos vamos a quedar con la pregunta y que es llevar bozal inseguridad en el perro ¿cuáles son las consecuencias de la normativa del PPP que es correa corta y bozal? vale a ver las consecuencias son todas negativas obviamente un perro que desde ya temprana edad tiene que ir atado a ver hablamos de la importancia referente a la primera pregunta que hace volvemos al tema de la responsabilidad esto lo pasamos hacia la primera parte de la pregunta luego referente a esto consecuencias todas negativas o sea hablamos de la importancia de hacer una buena socialización del perro desde la temprana edad pero que nos está facilitando desde arriba vamos a decirlo así nos está facilitando esta labor en absoluto o sea si nuestro perro tiene que ir con bozal y tiene que ir con correa ¿cómo vamos a hacer una buena presentación con otros perros? ¿cómo vamos a hacer que nuestro perro haga deporte? si nuestro perro sale a correr en bicicleta yo tengo que hacerlo sale a correr en bicicleta y el perro tiene que llevar el bozal y es así porque a ver en estos depósitos por los que no me vea la policía pero si tú vas con tu perro en bicicleta sin el bozal se van a multar igual les da igual que el perro no esté respirando en condiciones que es que les da igual entonces beneficio ninguno y sobre todo a la hora de la socialización puede crear inseguridad yo referente a los bozales tengo una opinión muy clara yo los evito siempre que sea posible ¿por qué? un perro no es tonto y trabaja por asociación y sabe perfectamente yo conozco muchos perros a los que le pones un bozal y parecen santos se cohiben dicen al fin y al cabo su herramienta de trabajo la mandíbula se cohiben y están muy quietecitos les quitas el bozal se transforman y son máquinas de matar literalmente es así entonces un bozal beneficio para mí ninguno de hecho yo en temas de trabajo sea la raza que sea el perro que sea si puedo evitar trabajar ese perro con el bozal lo evito porque sí que es cierto que si no había un trabajo previo de positivización del bozal y demás pueden mostrar un comportamiento muy diferente al que realmente tienen y hago hincapié en la socialización de cachorros qué beneficios tenemos si no podemos darle más de dos metros a nuestro perro a la hora de interactuar con otro y no te asistirón de correa cuando quiera ir a correr detrás de un cachorrillo o otro perro y está con el bozal ve que el otro perro le muerde jugando él quiere morder jugando y no tiene opción a ello porque está con un bozal obviamente consecuencias a nivel conductual para mí tiene muchas y todas negativas claro o sea no puede desarrollar una buena socialización o sea te lo impiden por completo pues sí estas son las ayudas que hay en la ley para que no haya problemas Sheila dice que sí crees que es justo catalogar una serie de razas como peligrosas por el simple hecho de su apariencia y fuerza física aquí ya supongo que ya la respuesta ya la sabemos todos pero no es justo evidentemente no es justo no bueno con esta última pregunta que te he hecho y tal si quieres comentar algo más a la que habías hecho la última simplemente me quedan simplemente pues sí que te iba a cortar a la última que me habías hecho pero no recuerdo con exactitud la pregunta que hacía si creo que que era justo catalogar una serie de razas como peligrosas por el simple hecho de su apariencia y fuerza física vale catalogar a ciertas razas como potencialmente peligrosas por su fuerza física y demás no lo veo para nada vale lo que sí que creo que es y muy necesario es que conozcamos a este tipo de razas vale no como peligrosas pero sí que conozcamos y que pueden llegar a a tener esa peligrosidad que eso no podemos obviarlo ya se ha mencionado antes entonces justo en absoluto o sea no podemos es como si decimos eh es que no sé bueno iba a hacer un símil con la vida real pero no voy a hacerlo pero bueno como si nos caen mal los morenos y ya está y tu ex ha sido moreno ya está y a partir de ahí pues todos los morenos son malos y punto porque tu ex era moreno esto es exactamente igual ¿lo vas a dejar guiar por estereotipos? pues no en absoluto no es justo para nada pero repito no podemos obviar que las razas que están ahí me sobran me sobran me faltan muchas repito pero las razas que están ahí pues sí que tienen unas características que hay que tener en cuenta eso sí que es necesario darlo a conocer pues sí bueno pues Iván llegamos al final de la entrevista porque llevamos ya una hora larga con la entrevista algo más que nos hayamos dejado yo creo que hemos tocado un poco todo hemos hablado del tema de la ley hemos hablado de las características de las razas hemos hablado del tema de las mordidas hemos hablado del tema de la cuña de cómo separar a un perro de presa cuando están mordiendo hemos hablado del tema de la educación del tema del comportamiento del tema de los instintos ¿hay algo que crees que nos hemos dejado que quieras puntualizar? a ver creo que no nos dejamos nada yo quería simplemente apuntillar y decir que puede parecer por mi forma de hablar y sé que mucha gente no estará de acuerdo van a decir si es que cómo le van a gustar lo que te pega a este tío con lo que está diciendo entonces simplemente quiero que seamos conscientes de que lo que yo digo lo digo amando a estas razas yo tengo catalogos como PTT tengo tres perros ¿vale? más los que he tenido entonces yo adoro estas razas pero creo que realmente tenemos que ser ya que la ley realmente no hace ningún favor a la raza porque los galacos nada más que se mueve por intereses es lo único que hay también estamos viendo cuando me has hecho la pregunta del tema del buzal la correa tampoco nos ayudan a una cría por así decirlo y a una y a una crianza en condiciones no nos ayudan en ningún aspecto entonces ¿quién tiene que poner de su parte? si la ley no lo está poniendo vamos a hacer un nuestro ¿cómo pasa? ¿por dónde pasa? disculpa pues por una tenencia responsable de verdad no podemos vamos a dejar de negar el potencial de nuestras razas vamos a ser responsables conozco mucha gente que tiene X raza un perro potencialmente peligroso y dice si mi perro es muy bueno y le saca por el barrio suelto ese perro acaba haciendo algo y no paga ese perro pagan todas las razas ¿vale? de nuevo ¿por qué? por la responsabilidad de esta persona que ha dicho si mi perro es muy bueno si bueno puede ser ¿vale? pero lo que hablábamos antes puede acabar ocurriendo algo y por la responsabilidad de esa persona que se pasa la ley por donde se la pasa y ya no la ley que mira vamos a decir yo muchas veces la ley me la paso por alto yo a mi perro por ejemplo yo vivo en la montaña y mi perro lo saco sin borrar pero yo a mi perro lo llevo atado porque puede aparecer por el campo otro perro el perro algún cazador extraviado cualquier cosa mi perro ataca ¿quién va a pagar mi perro o toda la raza en general? toda la raza en general entonces creo creo que pasa porque nosotros seamos conscientes sepamos bien lo que tenemos y porque es que vamos a hacer un favor a nuestro perro y a todas las razas en general entonces creo que la base y el principio para que todo esto mejore es que nosotros dejando a un lado la ley entre comillas ¿vale? que es injusta por completo dejando a un lado esa ley tengamos una una tenencia responsable y sepamos lo que tenemos entre manos o sea no dejemos de lado el no los tengamos como si fueran peluches a ningún perro pero a ninguno pero eso tampoco ni obviemos su fuerza de mandíbula no obviemos su coraje en muchos casos no vamos a tener la tenencia responsable porque eso realmente nos va a ayudar de cara al futuro a que la situación mejore todo lo demás va a ser dar palo de ciego o todo lo contrario incluso ir para atrás si dejamos de ser conscientes de ello vale vale pues nada agradecerte Iván que te hayas que estés que estés aquí para aclarar algunas de las cosas con respecto a a estos perros más catalogados pues PPP es curioso lo que decías hace un momento que decías si pasa algo con nuestro perro algún tipo de ataque o lo que sea no va a pagar tu perro sino que va a pagar la raza en este caso en los PPP sí pero fíjate que si hay un labrador muerde a otro perro o un pastor alemán mata a un perro pequeño o otro perro yo que sé o un galgo mata a otro perro mira justo el otro día creo que fue ayer estaba trabajando con una chica con un perro reactivo y tal nos encontramos una mujer con un perro pequeño que estaba haciendo decía rehabilitación de la perra tenía muchos miedos y quería que conociera a otros perros y así hablando con la mujer decía que que había caído en el error de sobreproteger a su perro pequeño anterior perro que también era pequeño la había matado un galgo se la había matado un galgo o sea y fija esto es lo que te comento cuando un perro PPP ataca a otro perro que yo creo que la fama yo creo que la fama yo creo que la ley no viene tanto porque un perro ataque a otro perro sino por las muertes que han habido o ataques a personas de ese tipo de perros más que yo creo que a las instituciones que un perro mata a otro perro se la rempantinfla perfectamente pero empieza a crear una alarma social cuando un perro muerde a una persona y el daño es grave ¿vale? más que a otro perro pero fíjate en lo que hablamos cuando un perro PPP muere a otro perro se crea una alarma de ay es que estos perros tienen que estar tal y cuando es un labrador un galgo un pastoral en mar un lo que sea dual ¿sabes? y ahora ya es lo último que comentamos porque si no yo me tiraría aquí horas hablando sí, no pero tienes razón sí a ver cuando lo que sucede es exactamente eso cuando hace un labrador o cualquier raza que realmente tiene un carácter maravilloso pero lo que pasa es que parece como que se cubre ¿no? un poco se tiende a encubrir la noticia aparte de que no la morbo obviamente que la presa es sensacionalista también está para algo pero sí que es cierto que es como bueno un caso aislado ¿no? me da igual la raza que sea labrador llamémosle galgo el que sea y sí se tiende a oye mira vamos a que no nos hacen un favor a la raza vamos a y se tiende como a encubrir y a omitir y no ha pasado absolutamente nada en el caso de los PPP es que realmente es carne de cañón en el momento que un ataque es que ahí tienes ahí a la prensa entonces eso sí que es así realmente la prensa también no está haciendo mucho no está haciendo mucho bien en ese aspecto porque también hay que decir perdóname 15 segundos que muchas veces a mí me es verdad de quicio el ver las noticias y ver hace poco sucedió un supuesto creo que era Pitbull había atacado a un a una persona y en las noticias en la 1 creo que fue que en las noticias de la 1 el fondo de pantalla y en todo el rato que estuvieran hablando salió un Bull Terrier son dos razas que no tienen absolutamente nada que ver entonces también la desinformación que tiene la prensa no ayuda en absoluto yo he visto noticias Rod Bailer ha atacado imágenes de Rod Bailer y apareció un Mastil entonces no ayuda mucho en ese aspecto tampoco pero lo demás estamos de acuerdo ya digo que pero eso también digo si ese Rod Bailer ha atacado o ese título ha atacado a una persona es lo que mencionas también es normal que haya un ánimo social o sea yo hasta ese punto no entiendo por eso digo que debemos ser responsables por lo que tenemos nunca ningún perro puede llegar a atacar a una persona obviamente primero porque debe tener una cría y una educación y una base ese perro para que no llegue a suceder pero segundo porque si sabemos que nuestro perro puede tener problemas y puede llegar a hacerlo debemos tener a nuestro perro muy controlado o sea si tenemos un Rod Bailer para guardar la casa y sabemos que la gente es agresivo nunca puede llegar a ocurrir ese incidente y entiendo que en ese aspecto si haya una alarma social pero lo que hablamos va a pagar toda la raza o incluso todas las razas y vamos a empeorar la ley PDP ¿de quién ha sido culpa del perro? obviamente no ha sido culpa de la irresponsabilidad por eso hablo que es muy importante saber lo que tenemos y que cuando un perro hace algo yo siempre echo la culpa al propietario y es que es así o sea si nosotros podemos ponerle freno o el 90% de las veces si podemos ponerle freno está sencillo ¿cómo hacerlo? ¿sabes lo que tenemos? yo sé que mi perro con otros perros puede acabar peleándose no suelo hacerlo ¿de qué hago? pues no me voy a ir a un pitricán con él porque a lo mejor no hace nada o a lo mejor se carga un perro entonces por evitar problemas y que pague mi perro con un carácter que yo ya sé que tiene que puede sacar a reducir y paguen todas las razas que no deben pagarlo pues me evito a un pitricán y le apunto con los perros que sé que debo juntar y sale donde tiene que salir no me lo he dado pues sí no, ahora ya ya se finí ya lo dejamos aquí gracias de verdad por 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 estar aquí al otro lado a resolver estas dudas que que hay con respecto a esta esta problemática y nada nos seguimos viendo bueno donde la gente que quiera contactar contigo ¿hay algún sitio donde puedan contactar? ¿alguna web? ¿algún blog? ¿algún canal? ¿tu perfil de Facebook? ¿dónde? vale en primer lugar gracias a ti para mí ha sido un placer una vez que te sigo y esto de los directos no es lo mío pero mira no, de verdad que para mí ha sido un placer y toda la información que haya podido seguir pues es lo importante seguirme bueno yo tengo mi página de Facebook que es Iván Carriches Urano si quieres dejarla abajo lo dejas luego y es la página que tengo mi página de Facebook subo alguno de mis trabajos y demás y bueno está pues van a ser perros perros y lo que sea si alguno quiere seguirme por cualquier motivo pues Iván Carriches Urano si quieres lo dejas lo juntas ahí no hay problema y para cualquier otra duda que pueda surgir de todos modos como repito te sigo en el canal y ve a ver los comentarios o cualquier duda que yo pueda ir aclarando si subo alguna más pues sin ningún problema se irán aclarando a las que se fueran si los quiero alguna después vale sí cualquier duda que quede lo ponéis en los comentarios del canal de aquí de YouTube y ahí a ver si hay alguna duda y está en Murcia con lo cual cualquier persona de Murcia o alrededores que esté buscando un profesional para trabajar con su perro o sea PPP o sea otro tipo de perro bueno que sepáis que está Iván por ahí por tierras murcianas vale bueno pues nos vemos y nos vemos por ahí por las redes bueno pues muchas gracias un saludo y estamos en contacto y Gracias por ver el video.